Iniciamos con buenas noticias para miles de familias de Colorado y es que autoridades de inmigración están proponiendo un cambio que le permitiría a residentes legales solicitar a familiares que se encuentran indocumentadas en el país. Karen Vega nos amplía. El perdón conocido como 601A permitiría que residentes permanentes de Estados Unidos puedan pedir a sus familiares inmediatos indocumentados que viven en el país tal como lo hacen ciudadanos americanos desde el año 2013. Este perdón existe para las personas que vinieron a Estados Unidos sin una visa y ahora se casaron con un residente o tienen un padre o madre residente. Antes solo existía para las personas que se habían casado con un ciudadano o que sus padres eran ciudadanos, pero ahora lo van a abrir para esposos residentes o padres residentes. Pero esto no acaba ahí, pues de ser aprobado, el perdón 601A permitiría que las familias no sean separadas a la hora de tramitar sus documentos de legalización. No tendría que salirme de acá, tengo mis niños, tengo cuatro niños acá, una bebé de nueve meses. Tal es el caso de Juana, quien califica para este perdón ya que su esposo Víctor es residente. Ahora ellos se están preparando con los trámites de este proceso de legalización. Estamos ahorita en el proceso de que con las huellas y con el background y esperando a que se agilice, esperando una reforma como esta. Y es que mientras aún están en la fase de espera, autoridades de inmigración y la administración Obama se preparan para debatir esta posible nueva ley. La administración de presidente Obama está dejando que el público haga comentarios y que sugieren cambios o den su opinión. Después de este periodo de tiempo, pasaría a ser una ley ya para la administración del presidente Obama y de aquí a unos meses quizás podremos empezar a mandar estas aplicaciones. Este nuevo reglamento fue parte de las acciones ejecutivas del presidente Obama, sin embargo, al parecer este proceso no ha tenido trabas legales. Este perdón no está teniendo los mismos problemas que tiene DAPA y DACA en las cortes y tampoco hay muchas voces en contra de esta ley. Entonces, yo diría que es 99% seguro que se va a entrar en vigencia. Expertos legales de inmigración dicen que si todo marcha bien con este nuevo reglamento, es posible que las solicitudes puedan estar disponibles en unos meses. Por supuesto, nosotros les mantendremos informados. Es todo por mi parte, Karen Vega para Noticias Univisión Colorado. Regreso a los estudios.